Hola, soy Leon de SocialGest. Hoy te voy a enseñar cómo configurar tus equipos y subusuarios dentro de SocialGest para que puedas invitar a otras personas a trabajar contigo en tus redes sociales. Una vez estés dentro de tu cuenta de SocialGest y cuentes con un plan con esta funcionalidad, debes dirigirte al área de equipos en el menú principal a la izquierda. Y desde aquí tenemos varios elementos. El principal y el primero por el cual queremos comenzar es el de los roles. Voy a hacer clic en crear un rol y puedo ver que los roles son las permisologías de las funcionalidades dentro de SocialGest. Como puedes ver, tengo todas las funcionalidades que hay dentro de SocialGest y esto me ayuda a determinar cuáles de ellas podrá tener acceso mis subusuarios. Los roles son diseños genéricos. Es decir, si vamos a tener varios Community Managers, todos con las mismas posibilidades, simplemente tengo que crear un rol llamado Community Manager. La idea no es que diseñemos un rol para cada persona, si hay varias personas que van a tener las mismas posibilidades. Acá es importante recalcar el permiso de poder aprobar y rechazar contenido y el poder publicar sin revisión acá. ¿Por qué? Porque estas son las funcionalidades para el sistema de aprobaciones de SocialGest del cual tenemos otro video tutorial acá en el canal que puedes ver para saber cómo funciona. Pero la idea de este sistema es que una persona pueda programar el contenido, pero este contenido no se publique si antes no es aprobado por una persona de mayor rango o el usuario administrador. Luego de haber creado mi rol, como pueden ver ya yo tengo varios acá, por eso no voy a crear ninguno en este momento. Queremos crear un equipo. Este botón que está arriba a la izquierda voy a hacerle clic. El nombre del equipo, esto es un nombre totalmente para ustedes, por así decirlo, o sea para control de ustedes, equipo 3. Voy a colocar una descripción. Por ejemplo, y debo seleccionar entonces las redes sociales que van a estar dentro de este equipo. Voy a seleccionar mis redes sociales personales, voy a escribir acá en un filtro y voy a marcar estas cuatro botones. Y nueve que están marcadas, cinco, en mi Twitter. Ah, pero esta es mi cuenta personal de Facebook. Y hago clic en crear. Como pueden ver, ya se creó el equipo, me dice que todo está correcto. Aquí está mi equipo y al hacerle clic, puedo ver que estoy dentro de mi equipo y es desde aquí donde debo invitar a una persona a colaborar conmigo. Fíjense, aquí tengo varios botones, el de editar el equipo, el de eliminar este equipo y el de agregar un miembro de equipo o subusuario. Voy a hacerle clic. ¿Qué debemos colocar acá? Pues el email de la persona que va a trabajar con nosotros. Existe la posibilidad de que esta persona ya esté registrada en SocialGest como que no esté registrada. Ustedes simplemente deben colocar ese email acá. A la persona le va a llegar un correo electrónico de parte de SocialGest dejándole saber que tú lo estás invitando a formar parte de un equipo. Debo seleccionar el rol que va a tener esta persona. Seleccionar por LinkedIn Manager. Y las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos niveles de control. Tengo el nivel de control por permisologías y tengo el nivel de control por redes sociales y marcas. Dentro de cada equipo yo puedo tener varias redes y varios subusuarios. Y eso no quiere decir que todos los subusuarios deban tener acceso a todas las redes al mismo tiempo. Por ejemplo, a este usuario yo solamente le voy a asignar mi cuenta de Instagram. Y hago clic en agregar. Está todo correcto. Y como pueden ver aquí está este subusuario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vemos el nombre Undefined? Pues porque este es un email que no está registrado en SocialGest y por lo tanto no tenemos su nombre. Cuando esta persona se registre es importante que actualice su información para que podamos ver el nombre acá. Muchos de ustedes siempre nos preguntan por este pequeño icono en rojo. ¿Qué quiere decir? Significa que esta persona todavía no ha aceptado formar parte del equipo. ¿Cómo esta persona va a aceptar formar parte del equipo? Primero a través del correo electrónico que les he mencionado. Hay un pequeño botón allí al que esta persona debe hacerle clic. Y luego una vez entre dentro de su cuenta de SocialGest acá en las notificaciones del sistema va a haber una notificación que indica que yo leo en la curva estoy invitando a formar parte del equipo Hola Equipo 3 y decidir si aceptarla o no. Y una vez esa persona acepte este icono va a cambiar a verde. Y ya va a poder visualizar todas las redes sociales a las cuales tiene acceso con las permisologías de funcionalidad que le hemos otorgado. Espero que les haya sido de bastante utilidad esto. Igual recuerden que siempre nuestro equipo de chat en línea está disponible para ustedes para que puedan solventar cualquier duda que tengan con esta funcionalidad o con cualquier otra. Hasta la próxima.